Bien, colocamos como título, ecuaciones cuadráticas. Ecuaciones cuadráticas. Bien, seguimos viendo el mismo tema que hemos estado pues trabajando, ¿listo? Entonces vamos a recordar cómo es la fórmula para saber qué es una ecuación cuadrática. Entonces recordemos que para nosotros poder hallar una ecuación cuadrática tenemos que tener una fórmula que es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cuánto? A cero. A cero, ¿listo? ¿Dónde, cómo sabemos que es una función cuadrática? Porque la variable va elevada al cuadrado, ¿listo? Porque la variable va elevada al cuadrado. Eso no significa que esto es cuadrático, ¿listo? ¿Qué no significaba esta bx, se acuerdan? Era una función como lineal, ¿listo? Entonces tenemos que esto es una función lineal. ¿Y qué representaba? La constante. ¿Y la constante qué es? Era un número, que era algo independiente. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Cuando nosotros tenemos esa función de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a cero, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes que teníamos que aplicar una fórmula que se llamaba una ecuación cuadrática? Sí. ¿Listo? Vamos a recordarla. Dime. Era b menos b más o menos. Sí, ¿cómo era? Claro, x es igual a menos b. x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada, b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Esa es la función que nosotros tenemos para la función cuadrática. ¿Bien? x es igual a menos b más o menos, recordemos que la x pues no va acá arriba sino hacia este lado donde está la línea que los divide. ¿Listo? x igual a menos b más o menos raíz cuadrada, b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. ¿Listo? Van a copiar esa función ahí como la tenemos. Vamos a realizar ejercicios de esos. A ver cómo es que se hace para poder entender un poco este tema. ¿Listo muchachos? Listo. Primer ejercicio o primer ejemplo para eso. Pero antes de hacerlo les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, Jacobo. Jacobo, ¿para qué crees que funcionan las ecuaciones cuadráticas y que se aplicará en la vida? Para el desarrollo de ciertos ejercicios o pues soluciones de estadísticas. Listo. Bien, lo que dice Jacobo es muy cierto. Todo esto se aplica más que todo al campo económico, ¿cierto? Sí. Todo lo que tiene que ver con todo lo que, o sea, todo lo que tiene que ver con los datos estadísticos. Aplicamos ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Bien, primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos esto. ¿Se alcanzan a ver todos ahí? Sí. Listo. 3X al cuadrado más 5X menos 2 igual. Ya hay más canal de muchachos y borrador. ¿Claro dónde está ahí? Ya vimos dos aplicaciones, ¿cierto? Vimos una aplicación que tiene que ver con la piscina y otro donde hay despeje de ecuaciones. Bien. Ahorita yo nos voy a mostrar algo sobre la economía. Quiero que les pongan mucha atención porque es muy importante, porque nosotros podríamos en algún momento de la vida encontrarnos con esta clase de problema. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos escuchamos. Van a hablar duro que casi no los escucho. ¿Listo? Vamos. ¿Cómo puede ser esto posible, Plutarco? Tenemos mucha, muy mala economía. Sí, tenemos muy mala economía este mes. ¿Usted qué piensa? Pues, tenemos tiempo para arreglar todo esto. Nuestro patrón nada que llega a sus vacaciones de Miami. Señor Plutarco. No, 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 no. Yo no estaba de vacaciones. Yo estaba en negocios, en mis negocios de mis huertas, de mis fincas, de mis casas quintas, todos mis negocios. ¿Qué más? Vamos a pagar. ¿De ese señor y esas fotos de su Facebook? ¿De mi Facebook? Ah, no, pues, estos son montajes que me hace un amiguito por ahí. Tenemos muy buena economía, ¿cómo le parece? Sí, buena economía. Tenemos cinco huertas. Eso, ¿qué cinco huertas? Solo hay una. Tranquilo que lo mordió un pedo. A ver, yo quiero que me muestren las cinco huertas de las quince que le deje. Pero mantuvieron bien a la finquita. A ver, aquí están. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Las ve? Yo veo solo una huerta. ¿No las ve? No las. No, 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 no me venga a mentir. Es una huerta. Luego de dejarle quince huertas, ¿me van a responder con esto? ¿Se tomó cerveza? No, no, señor. No, esto es una huerta. Ahí también hay una huerta. ¿Usted qué dice cinco? Hay una. Hay cinco. Una. ¿Las ve? Hay una. Es una. Él sí puede decirla. A ver, cuéntenme usted qué fue lo que pasó. Pues bueno, patrón Paco, lo que pasó fue un triste día. Estábamos normal trabajando. Él estaba ahí durmiendo, haciendo nada. Y de nada del horizonte, vemos algo acercándose. Una cosa gigante, un bicho feo. Bueno, que usted no sabe que se había vomitado. No. ¿Pero qué era eso? Era un topo, señor. Ay, ¿cómo va a ser un topo? ¿Cómo va a ser un topo si el señor Calipso puso unos venenos en Calipso? El señor Calipso lo puso mal. No lo puso mal. Yo mismo me encargué de revisar que el veneno estaba por todo lado. Por el techo de la casa, por el piso, por las paredes. Pues le digo lo que pasó. ¿Qué pasó? Que el loco fujió con jugo. Yo me tomé sabana, es malo. Ay, Dios mío. Le dije que eso no era para tomar. Eso era un veneno, hombre. Ay, yo me voy a borracho todo el tiempo. No, ¿cómo me van a...? Ven. ¿Cómo vamos a curar eso? No, no, no. Va a tocar llamar a Micaelo y a Rafael, porque es muy importante. Gracias, Marcelo. Aló. Sí, aló. ¿Con quién hablo? Aló, con Rafael. Ay, Rafael. ¿Cómo estás, mijo? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda por allá? Muy bien. Yo hace rato que no lo veía. Pero lo necesito ver hoy, urgente. ¿Urgente? Urgente, porque estamos en una decaída total de la finca. Listo, hermano, ya voy. No, ya, tiene que venir ya. De una, de una. ¿Qué es eso que usted es? Yo voy a ir a llamar un hijo médico. Aló, soy Paco. Aló. ¿Dónde me queda el número de Rafael? ¿Quién? Ah, son los mismos que yo había llamado. Sí, díganle que pase. Díganle que pase, por favor. ¿Pueden pasar, señor? Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Micaelo. Buenas tardes, don Paco. ¿Qué más? ¿Tempañillo o...? Buenas tardes. ¿Qué más? No, imagínense que tengo un problema. Les dejé un mes la finca de esos muchachos y de 15 huertas me respondieron con una. Bueno, pero ahí no tenemos nada que hacer. Díganos qué hacemos, hermano. No, es que no sé la verdad. A ver, cuéntale. Bueno, sucede que hay una huerta actualmente con 25 árboles. Bueno, de esos 25 árboles tienen 600 frutos cada uno. Bueno, de esos 600 frutos se calcula que cada vez que se planta un árbol, pues de esos árboles, de los árboles anteriores, van perdiendo más frutos. Estos frutos son 15. Sí, no, sí. Pero es un problema muy grande que hemos tenido en la finca. Y por acá tenemos las preguntas que tenemos que hacerle para la solución del problema. Espérenme, hermano. Ah, listo. A ver, hágale. No, necesitamos saber, en primer lugar, cuál es la producción actual de la huerta. O sea, qué es lo que está ganando la huerta en estos momentos. A ver. A ver, usted me cuenta, usted me cuenta, que cada árbol individualmente produce 600 frutos, ¿cierto? Sí. Y que en su huerta, o la que le queda, tiene 25. Y usted me dice que quiere saber cuál es la producción actual que tiene su huerta hoy en día. Bueno, el proceso matemático que tendríamos que aplicar en esta situación sería una multiplicación. Multiplicar la cantidad de árboles que tenemos actualmente por la cantidad de frutos que produce aproximadamente cada uno. Este procedimiento nos daría 15.000. Es decir, don Paco, usted en estos momentos está produciendo 15.000 frutos. Uy, no, yo creo que eso sería más. Pues eso no es lo que dicen las matemáticas, señor. Pero, bueno, ¿qué más hacer acá? Mi compañero le va a decir otra pregunta. ¿Cuál sería la predicción que se obtendrá de cada árbol si se plantan X árboles más? Bueno. Pues, teniendo en cuenta que cada árbol que ustedes tienen produce 600 frutos y por cada árbol que se planta se restan 500 a cada uno y X es un valor que nosotros no conocemos. Entonces, ¿me puede repetir su pregunta? Sí, la pregunta pues es la producción que se obtendrá de cada árbol si se plantan X árboles más. Bueno, entonces, esta sería la producción que se obtendría si se plantaran X árboles más. ¿Sí me entiende, señor? Sí, sí. Realmente sí estamos entendiendo hasta el momento. Yo creo que está muy claro o no. Pero, necesitamos a la vez saber cuál es la producción a la que ascendería la vuelta si se plantan X árboles más. Es decir, acá ya estamos preguntando cuál es el ascenso, cuál va a ser el progreso si se aumentan X árboles más. Listo, sí, señor. Bien, recordando datos, ¿no? Usted me dice que en su huerta tiene 25 árboles, ¿cierto? Y que en algún momento va a plantar X árboles más. Vamos a colocar la X o la variable porque no sabemos cuál es esa cantidad. Ahora, esto lo tendríamos que multiplicar por 600, que son la cantidad de frutos individuales de cada árbol, menos 15X, que sería la cantidad de frutos que disminuye cada vez que usted planta un nuevo árbol. Esta sería la ecuación que tendríamos que aplicar para poder solucionar su problema, señor. Lo cual nos daría 25 por 600, 15.000. 25 por menos 15 sería menos 375X. Después tendríamos que solucionar 600 por X. por X menos 15X, lo cual daría como resultado menos 15X al cuadrado. Acá, señor, tendríamos que proseguir a sumar los términos semejantes y organizar la ecuación. Quedaría tal que así. Menos 15X al cuadrado, porque no hay ningún otro término semejante, y sumamos estos dos, que son semejantes porque los dos están elevados a la 1 y son la variable X, menos 375 más 600 daría 225X. Y ahora, lo último que tendríamos que hacer es agregar este valor. Sí, señor, ¿me puede repetir su pregunta? Sí, pues, ¿cuál sería la producción a la que ascendería si se plantan X árboles más? La producción a la que ascendería si se plantan X árboles más sería la siguiente. menos X al cuadrado más 225X más 15.000. Esta sería la producción que se establecería si usted planta una cantidad X de árboles. Por favor, proceder. Pues, la última pregunta sería, pues, ¿cuál debe ser el número total de árboles que debe tener la huerta para que su producción sea la máxima? Acá ya estamos preguntando cuál va a ser el tope en la que se plantan árboles y la huerta produce cada vez más. Listo, señor. Bueno, pues, para resolver esta cuestión que usted tiene, vamos a utilizar una fórmula general de las ecuaciones cuadráticas que sería menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC, todo esto sobre 2A. Recordando claro, X es igual a... Ah, bien. Sí, porque se plantan X árboles más. Ahora, proseguiremos a identificar los números. Para este problema tenemos que aplicar la anterior fórmula que ya les mencioné, ¿no? El anterior resultado que usted me pidió, que era a qué producción llegaría. La cual sería, menos 15X al cuadrado... Por favor, copié la colega. Más 225X... Más 15.000. El día de hoy vamos a partir de esta fórmula para solucionar su última pregunta, señor. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar A, B y C. Como pueden ver, mi compañero ya lo hizo. Ahora vamos a proseguir a cambiar los números por las variables. B es 225, entonces tendríamos que colocar menos 225 más o menos 225 elevado al cuadrado menos 4 menos 15, todo esto 4 por menos 15 por 15.000. Todo esto sobre 2 por menos 15. Ahora, proseguiremos desarrollando los dichos procedimientos que se dan en la ecuación. Primero, solucionaremos los paréntesis. ¿Ahí no sería menos 15? ¿2A? Sí, señor. Sí. Ah, sí. Bueno, perdón si se hizo la calculadora acá, pero estas operaciones son un poco complicadas. Ahora, ley de signos. Menos por menos, más. Más por más, más. Ahora, seguiremos desarrollando la multiplicación de estos dichos, lo cual daría... 4 por 15, 60 y 60 por 15.000, 900.000. Recordando que todo esto sobre 2 por menos 15. Menos 30. Y también recalcando que todo esto es igual a X. ¿Qué es? Lo que tenemos que hacer es resolver la suma que sea antes de encontrar la raíz. Con esto, don Paco, ya casi tendríamos solucionado su problemática. Ahora, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz de 950.625. La cual sería 975. Todo esto sobre menos 30. Ahora, como es bien dicho, señor, ¿usted estudió noveno? No, lastimosamente no, pero tuve unos estudios más adelante en un cursito de matemáticas. Tranquilo, tranquilo. En estas ecuaciones nosotros encontramos dos tipos de respuestas. X1, que sería la respuesta la cual aplicamos con la suma. Y X2, que sería la respuesta negativa. Vamos a procedir. Menos 225, en el primer caso, más 975. Todo esto sobre menos 30. Esto sería igual a menos 25. Ahora pasaremos a hacer lo mismo, pero con el menos. Porque, como les acabé de mencionar, existen dos respuestas en este tipo de ecuación. Operamos. Y todo esto equivaldría a 40. Bien. Don Paco, estamos a punto de solucionar su última incógnita. Ya tenemos las dos respuestas. Ahora, lo que nos faltaría para solucionar su problemática es encontrar el valor máximo, que es lo que usted me quiere más o menos preguntar. ¿A cuál sería lo que equivaldría a la producción máxima? Para esto, tenemos que coger 40, menos 25, y todo esto dividido entre 2. Entonces, menos 25, más 40, todo esto dividido entre 2. 15, sobre 2. 15, sobre 2. 7,5. Como pueden ver, esto nos da un número decimal, no es entero. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como usted nos pide la producción máxima, vamos a verificar si todo lo que hicimos nos quedó bien. ¿Cómo? Tendremos que solucionar la ecuación con la que comenzamos, que sería 15x al cuadrado, más 225x, más 15,000. Esta sería la ecuación que aplicamos para solucionar todo. Para comprobar si nos quedó bien, vamos a pasar este número a sus dos posibilidades. Es decir, 7 o 8, ya que es 7,5, la mitad del número anteriormente mencionado. Si nosotros matemáticamente respondemos esto y realizamos la ecuación, tendría que darnos las mismas respuestas aplicando la ecuación con el 7 y con el 8. Entonces, vamos a aplicarlos con el caso de 7. Primero, para comprobar si todo lo que hemos hecho hasta el momento nos ha quedado bien. Bueno, ahora procediremos a desarrollar o a solucionar los paréntesis. Esto daría 700 menos 735. Más 1575, más 15,000. Listo. Ahora con todo esto lo que tendremos que hacer es hacer dicha operación de signos. Lo cual daría como punto final. Listo. Podemos ver que el resultado nos da 15,840. Como ahorita ya se nos va a ir el bus y nos va a dejar el transmilenio, pues vamos a dejar por el momento con el 7. Pero matemáticamente nos tendría que dar lo mismo si lo aplicamos con el 8. Ahora para terminar le vamos a ofrecer la respuesta a su incógnita. Así que para responder a su incógnita, ese 7 tendría que ser el número de árboles que usted tiene que plantar para que su producción pueda ser la máxima. Así que sería 25 más 7 igual a 32. ¿Claro? Sí, me hicieron un favor muy grande, señores. Pues no tengo plata, pero... Igualmente. Una pregunta. ¿Usted qué universidad fue para cortar esos barrios? Bueno, yo estudié en el Sena. En el Sena, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ya que nos dieron el resultado de este problema, vamos a seguir acá en adelante produciendo la finca y no quiero que se vuelva a cometer este error. ¿Entendido? Entendido. ¿Ustedes sigan trabajando?